¿Qué tal? Estamos en el Ecuador del programa y vamos a seguir hablando del sector inmobiliario porque Marbella sigue dando signos de su fortaleza. Vamos a hablar del sector prime, de cuáles son las necesidades y de cómo se va a encarar este 2024. Nos visita una asociación, Don Tres, en concreto su vicepresidente Manuel Burgos. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por tenernos hoy aquí y por darnos esta oportunidad de hablar un poquito del sector inmobiliario que es a lo que nos dedicamos. Un placer para nosotros. El año pasado fue un año bueno en líneas generales según el sector. En vuestro caso de CIS hubo una pequeña ralentización a finales de año. ¿Cómo se encara este 2024 y sobre todo qué es lo que podemos esperar en el sector, sobre todo prime del sector del lujo? Bueno, el sector inmobiliario en el año 2022 se vuelve, se dispara y yo creo que más que una ralentización fue una vuelta a una velocidad normal. Estuvimos en un repunte después del COVID que ninguno nos lo esperábamos y prácticamente lo que ocurrió ha sido una liquidación del producto inmobiliario en el suelo de Marbella y ahora lo que sí que notamos es que vuelven a venir los promotores con ganas de volver a tener producto, a volver a desarrollar y esa es la percepción que tenemos de este 2024. ¿Van a seguir subiendo los precios? ¿Hay todavía techo para que esto suceda? Pues al final es un tema de oferta y demanda y no sabemos muy bien cómo se va a encarar, pero sí es cierto que el sector de lujo va cogiendo cada vez más fuerza y en Marbella se están alcanzando unos niveles de calidad en las construcciones muy alto. Es posible que la primera, la parte más de alto standing, digamos, sí que siga subiendo y esperamos que también los promotores tendrán un poquito el ojo en primeras residencias y segundas y que no todo sea el gran lujo, que al final hace falta diversificar. ¿Por qué? ¿Qué público está comprando sobre todo actualmente internacional? El público del sector lujo principalmente es internacional en cuanto a algún comprador local, pero es lo menos habitual. ¿Pueden los problemas de agua que estamos y que vamos a tener? Lo estamos viendo dar al traste con las futuras inversiones que se tienen. ¿Esto preocupa ya de una manera importante al sector? Estamos empezando a notarlo. Empiezan a haber promociones inmobiliarias que se ven afectadas por la falta de suministro de agua y ahí sí que desde la asociación nos gusta hacer un llamamiento a todas las administraciones para que los procesos que hay, los proyectos que hay de ampliación de la desaladora y de la potabilizadora, que tomen la máxima velocidad posible en cuanto a nivel administrativo para que tengamos disponibilidad de esos recursos de agua complementarios lo antes posible. Algo que el sector viene reclamando continuamente es la necesidad de suelo. Si no se tiene suelo, evidentemente no se puede construir. No se puede construir ni primera, ni segunda, ni vivienda de protección oficial. ¿Contra esto qué se puede hacer? Bueno, contra esto se puede hacer poco, pero Marbella, en cuanto a la primera residencia, que es uno de los problemas que también nos preocupan para poder dar vivienda a los trabajadores de las empresas que forman el grupo, al final tenemos 2.500 empleados dentro de todos los empresarios del grupo y muchos de ellos notan que sus equipos tienen que venir desde municipios colindantes que tienen los precios más asequibles y todavía tienen disponibilidad de expansión de suelo. El tema de la vivienda de protección oficial o el tema de las administraciones desarrollando viviendas en suelo que sean públicos para poder dar vivienda, creo que sería un punto importante para poder resolver este problema. Al final el crecimiento no puede ser distinto, tiene que ir todo de la mano, tiene que ir todo homogéneo, tanto la vivienda de alta calidad como la primera residencia. Y nosotros somos conscientes de eso y también animamos a las administraciones a que sean conscientes de esto. Piensa que DOM3 es una asociación con tal grupo de empresas que somos un termómetro muy bueno para conocer qué está ocurriendo en Marbella en el día a día, en Estepona y en Benavís, que son los tres municipios en los que nos centramos y nos gusta transmitir esta información que recibimos desde los pies en la tierra a las administraciones y que sean conscientes de los problemas que tenemos. Claro, pero dices los trabajadores están eligiendo otras ciudades para vivir, pero bueno, al final la Costa del Sol está alcanzando ya unos precios bastante considerables. Ya no hay tantas diferencias entre municipios. Marbella sigue siendo más caro, obviamente, pero bueno, los pueblos de alrededor tampoco se quedan muy atrás. Bueno, están todos en auge, pero yo creo que siempre hay un enfoque diferente. También es uno de los puntos más importantes, el enfoque que se le dé a la promoción. Nosotros ahí también nos afecta muchísimo la movilidad y el tema de infraestructuras. Veía que ahora parece que se ha aprobado o se ha aceptado el tema de la liberación de la autopista, pues sería un punto importante también para seguir facilitando. También en el Plan General de Ordenación Municipal se ve los nuevos nodos de conexiones que van a proponer en los próximos años. Pues todo esto es necesario para que la ciudad pueda seguir creciendo de una manera armónica. Es fundamental. ¿A vosotros os preocupa también la profesionalización del sector, evitar el intrusismo? ¿Está haciendo mucho daño? Sí. Intenta hacerse cabida. Al final, lo hablábamos hace unos días, el arma tan fuerte que es las infografías y la calidad de imágenes que nosotros hacemos a nivel de diseño y eso es fantástico para que el cliente sea muy consciente de qué es lo que está adquiriendo, pero también permite que equipos no profesionales den una imagen de profesionalidad y de proyectos muy aparentes que luego a lo mejor la estructura que tienen detrás no es tan sólida y no es capaz de entregar ese producto. Por ejemplo, nosotros cubrimos desde diseño, construcciones y promociones. En DOM3 nos centramos en paisajismo también. Todo el proyecto entero. Buscamos y hacemos mesas redondas y ponemos en jaque nuestro trabajo, el trabajo del vecino y el trabajo de todos los que participamos en el desarrollo de una promoción inmobiliaria. Nos cuestionamos muchísimo si lo estamos haciendo bien, si deberíamos de cambiar, si deberíamos de darle un enfoque diferente y más que los matices nos centramos en el enfoque global y hacemos esa apuesta en común. Lleváis mucho tiempo ofreciendo un servicio de calidad, pero claro, a veces no será tan fácil discriminar una entidad de otra, sobre todo si no estás a pie de calle. Sí, no es nada fácil. Por eso también trabajamos en que la marca DOM3 tenga su posicionamiento y la gente entienda que las empresas que trabajan allí no es fácil pertenecer a la asociación. Tenemos una criba muy importante para acceder y es primordial que tenga un recorrido en la Costa del Sol, que sea conocido, que haya tenido un volumen de trabajos ya importante. Al final es una empresa consolidada, básicamente. Las que conforman DOM3 son todas empresas consolidadas. Son unas 40 empresas actualmente. 40 empresas, efectivamente, sí. Y cada vez que hacemos una vivienda para cualquier promotor que viene a cualquiera de nosotros, se crea una pequeña empresa que pone en marcha muchísimos trabajadores. Entonces, siendo uno de los sectores más importantes y que más trabajo da, yo creo que las administraciones deben de cuidar y agilizar todos estos trámites, que me consta que lo están haciendo con el Colegio de Arquitectos. Han creado ahí una colaboración y esperemos que dé frutos pronto. Claro, con cada obra se genera una pyme, son muchos puestos de trabajo y la construcción es cierto que mueve muchísimo personal. Vosotros queréis estar a la vanguardia. Esto es prácticamente una obligación. Tenéis un nuevo socio. En este caso es Vicos Legal, que es experto en blockchain y criptomonedas. ¿Qué es lo que va a aportar? Efectivamente. Bueno, al final el tema del blockchain y la criptomoneda suena de otro mundo, ¿no? Todavía. Pero es una aportación muy enriquecedora porque desmitifica todo este tema del blockchain y al final la tokenización de una promoción inmobiliaria. Es una visión muy abstracta. Yo diría que Vicente va a dar una visión más cercana y al final él, siendo abogado, pues trata de dar ese puente entre el mundo digital y el mundo real. La tokenización de promociones es algo que lo vamos a ir viendo. No deja de ser un vehículo más de inversión y lo que va a permitir es que más capital acceda a promociones inmobiliarias. Estamos prácticamente empezando el año, no llevamos muchos meses, pero para vosotros ¿qué es lo que pensáis va a ser determinante en este 2024? Bueno, lo más importante del 2024 es las promociones inmobiliarias que se vayan a ir haciendo que tengan un enfoque adecuado, que siga siendo constante, que siga siendo con mesura y el exceso de capital no puede ganar al mercado real, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio. Sí nos gustaría transmitir que la vivienda de alto standing es uno de los fuertes que más nosotros trabajamos, pero no es el único que nos preocupa y forma parte de un gran sector de economía del municipio. Entonces, bueno, que esperemos que sigan los equipos trabajando por tener esas viviendas de alta calidad con materiales, con instalaciones, con infraestructuras y que todo esto se vaya consolidando cada vez más en la costa del sur. Sí, que dé respuesta a una demanda que es tan importante, tan alta y tan creciente. Manuel Burgo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a cambiar ahora radicalmente de asunto, hablamos del sector inmobiliario y ahora vamos a pasar a hablar de gastronomía, porque una malagueña se ha colado entre los 10 finalistas del premio Promesas de la Alta Cocina 2024, Cordón Bleu. Es de la Escuela de Benavís, que tanta e importante formación está dando a muchísimos alumnos, donde ha salido mucho talento van a ser los futuros profesionales de la cocina. Son muy jovencitos, pero bueno, tienen grandes retos por delante. Vamos a saludar a Lucía García. Lucía, ¿qué tal? Hola. Felicidades. Gracias. No sé si te lo esperabas. ¿Cómo has encarado este concurso? Pues la verdad es que no. Lo vimos en la escuela y empezamos a ver la lista y vi a Lucía García y me quedé así porque, ante eso, yo siempre preferí pensar, digo, bueno, pues si no me cogen. He vivido la experiencia, un concurso, un concurso muy importante, pero que me cogieran fue como... No sé, no me lo creía. No te lo esperabas. Con cada día me lo voy creyendo un poquito más. ¿Cuántos participantes ha tenido este concurso que es tan mítico y tan conocido, al final, entre los que estáis aprendiendo? Pues, primero son 50 participantes de toda España. De mi escuela logramos entrar 5. Y luego, de esos 50, tuvimos que mandar un vídeo receta con unas instrucciones que ellos nos dieron y de esos 50 han cogido a 10. Y ya somos los que vamos a la final. Claro, porque aquí había dos partes. Por un lado, realizar esa receta que fuera original, distinta, dentro de los parámetros que os dan, porque tenéis que hacer algo ya fijado. Y luego, claro, grabarla en vídeo también, que eso es ya otro plus. Uy, la edición, porque tenía que ser 5 minutos y yo nada más que quería meter muchas cosas, muchas cosas. Digo, no me cabe. Claro, porque en la escuela os enseñan a cocinar, pero claro, bueno, mostrarlo y comunicar, eso ya es otra cosa. Sí, sí, tenía mucho trabajo la prueba. ¿Qué es lo que os pedían exactamente? ¿Qué plato teníais que preparar? Había que hacer una popieta de trucha. Una popieta es una técnica culinaria que consiste en enrollar un lomo de carne o de pescado, como era en este caso, y nos pedían que fuera con un relleno. El relleno podía ser a tu elección, la parte más de libertad que te daban. Y tenía que llevar dos guarniciones, una que fuera de patata obligatoria, yo utilicé una patata duquesa, muy francesa, le cordon bleu, digo, me cuadra, y una jala en el cachofa. Y luego pedían que fueran con una salsa holandesa y también la podías condimentar con lo que tú quisieras. Yo le puse un poco de ralladura a limón, pensaba que le iba bien y me encajaba. ¿Y cuál era la dificultad sobre todo de este plato? ¿Qué era lo más complicado? Pues los puntos de cocción. La trucha no es un pescado que se suele trabajar tú en la calle y ves a un restaurante o una carta, no te la sueles encontrar. El sabor, es un sabor muy insípido, tenías que buscar algo con mucha potencia, haciendo pruebas, vas viendo lo que te encaja, lo que no. La salsa holandesa es una de las salsas más complicadas, yo la emulsioné a mano y eso tiene hasta que tenga una consistencia. Dale un ratito. Claro, claro, tiene su... y pruebas, fallas, no te gusta el sabor, lo vuelves a intentar. Y luego también a la elección, bueno, en cada comunidad autónoma, los ingredientes propios, productos de cercanía que tú quisieras añadir. Sí, la de verdura tenía que ser de producto local y de temporada. ¿Cuántos ensayos para al final hacer esta receta? Dices, técnicamente no es fácil, por eso se valora precisamente que tengáis esa capacidad. ¿Cuánto estuviste ensayando tanto la receta como en vídeo luego para presentarla? Pues fue justo después de Navidad, entonces yo todas las NMDD aproveché para informarme por internet del pescado, viéndome vídeos de cómo se puede limpiar, porque hay varias maneras de limpiar un pescado. De las técnicas de cocción que podía utilizar al vapor, a la plancha, a la parrilla. Me informé mucho, tengo muchos libros, mi padre era cocinero, entonces yo tengo libros, sobre todo antiguos, salsa holandesa, que se llevaba mucho antes. Y ya, pues en cuantito que llegamos a la escuela, estuve todas las semanas, desde que llegué hasta que me iba, practicando, 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 grabando, para después poder cortar, pegar, acelerar el vídeo para que te encajara todo. Hasta llegar a ser seleccionada entre estos 50. La final se celebra en el mes de abril, ¿no? Sí. ¿Y aquí qué tenéis que preparar? Pues estoy a la espera de que me manden el correo, había que confirmar, hasta el viernes teníamos para confirmar que seguíamos en el concurso. Y estoy a la espera de que me digan las próximas instrucciones que hay que hacer, que estoy un poquito ansiosa porque quiero empezar ya a mirar todo. Claro, ya te queda poco tiempo para empezar ya a darle vueltas. Ya el tiempo que tengo quiero ir practicando y mirándolo todo. ¿La escuela os apoya mucho en este tipo de concursos? Sí, porque es una buena experiencia, nos da a conocer, conoce también a otros participantes con las mismas inquietudes, con la misma afición, la profesión, la pasión, todo. Y de hecho han salido, bueno, grandes talentos de vuestra escuela. Sí, sí, la verdad que es muy reconocida. Muy formados, muy reconocidos en los mejores restaurantes de España. Sí, sí, yo voy a echar currículum. Ah, ¿la escuela venía a Javi? Sí, conocen a los profesores, mucha gente va de práctica, como que se fían mucho de cómo nos enseñan. Sí, de la base, de la formación. Sí, sí, es que es muy importante. Además, ahora mismo está muy demandado y hay que tener una buena formación. Muchas ganas, hay que tener, sobre todo, ganas de trabajar, estar formados y amar tu trabajo, tu profesión. Sí, sí, a mí me encanta. ¿Qué año estás estudiando? Segundo, ya es el último. ¿Ya es el último? Sí. Bueno, ¿te quedará ya poquito? Sí, ya hasta junio y después las prácticas. Y las prácticas. Bueno, ¿tienes ya pensado lo que quieres hacer, a qué te quieres dedicar, dónde quieres ir a trabajar? Ahora mismo no. Yo empiezo las prácticas, me voy a un restaurante de Estrella Michelin en Barcelona y vuelvo en septiembre. Entonces, ¿qué me dicen que gano el concurso? Pues me voy para Madrid. ¿Qué no? Pues quiero seguir estudiando. Me parece que soy joven y que puedo aprovechar estos tiempos para seguir formándome y aprovechar todo lo que pueda para aprender más de la gastronomía, porque es verdad que la costa de eso aquí es muy importante, el turismo, idioma. Me gustaría seguir aprendiendo y estudiando y formándome. ¿Pero cómo definirías tu cocina? ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer? Pues a mí me gusta mucho la cocina tradicional, pero luego le das un par de vueltas, dices, pues esto a lo mejor creo que le puede ir bien, o lo intentas hacer con nuevas técnicas, pero que tenga un poco de sentido. Pues voy a hacer esto porque es cocina de vanguardia, pero luego lo pruebes y tú dices, pues no me gusta, el sabor, las texturas... Pero la base la tienes que tener y luego a partir de aquí ya haces fusión o lo que quieras. ¿Y tu referente cuál es? ¿Con quién te gustaría trabajar? Ah, bueno, pues eso lo he conseguido, que Jordi Cruy, me voy allí a su restaurante con él. ¿Dónde vas a hacer las prácticas? Las prácticas, sí. Me voy al restaurante de Abac. ¡Qué bien! Sí. Bueno, por algo será, ¿no? Sí, sí, no sé, yo lo veo en los directos, me gusta mucho su cocina, como sabe de tantos productos, que se nota que le gusta, porque cuando a ti te gusta algo tú investigas y quieres saber más... Y lo vas a tener dentro de nada. Bueno, dices, todavía no sabes en qué consistirá la prueba, supongo que ya has estado viendo un poco otros años que han pedido, ¿no? Sí, también mis profesores son un poco mal informados de otros alumnos que han ido, que han ganado, pues le han puesto esto, le han puesto los otros, pero es que a saber por dónde pueden tirar. ¿Y qué te gustaría que te pidieran? ¿Tú en qué eres buena, sobre todo? La verdad es que me da igual, yo no me da igual limpiar un pescado con una carne, que... me da igual. Yo, siguiendo lo que me digan, si es algo que yo no manejo, pues incluso mejor, porque aprendo más de lo que yo veo. Bueno, pues esta prueba la tienes dentro de nada, ya nos contaréis cómo te ha ido y, bueno, el trabajo siempre que hay detrás, ¿no? Porque se ve el resultado, el premio, pero claro, hasta llegar ahí hay mucho ensayo-error, porque lo que primero tienes en la mente, luego a veces no salen las cosas, ¿no? Pues sí, mucho leer, mucho probar, practicar, decir esto no me encaja, ahora vuelve a empezar y lo tenía ya todo grabado, pero bueno, merece la pena. Bueno, ya te queda nada, ¿ves el mercado laboral bien? Sí. A ver, ahora mismo empieza la temporada alta y eso se nota, están buscando muchos cocineros, camareros y con buena formación vienen a mi escuela a darnos charlas, vamos a los hoteles, nos pasen las prácticas allí y está, la verdad que está muy bien. Y luego las condiciones han mejorado mucho con los años de la hotelería. También tenéis una preparación estupenda y eso se valora desde luego en el sector. Pues Lucía, te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Y bueno, ya nos contarás qué plato te pidieron y bueno, cómo te resultó. Mucha suerte. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad, pero todavía tenemos mucho por delante. Hasta ahora.